¡Ay, qué mal me siento del estómago! ¡Me duele! ¡Vaya, los helados! ¡Sí, yo quiero uno de chocolate! ¡Aquí está su helado, niño! ¡Gracias! ¿Y usted no va a querer, amigo? ¡No, gracias, amigo! Más que tengo ganas de echarme un pedito, pero para que no me lo escuchen me lo voy a tirar dentro del agua. ¡Ay, no, me hice del todo sin querer! ¡La rinza está bañando! ¡Me voy a meter yo también! ¡Fuera bomba! ¡Uy, se me cayó el chocolate! ¡No, Laren Jr., ese no era el chocolate! Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies. ¡Ey, Laren, hagámosle una broma a Alfredo! Aquí están estos dos bombones. Pasémoselos en los pies a mi papá y después se los damos a Alfredo para que los coma. ¡Va, démosle! Necesita más. ¡Se movió la estatua de la libertad! Todos los noticieros están hablando de esto. Y como los edificios de Nueva York son tan pesados, la ciudad está en peligro de que se ahunda. Y la estatua de la libertad se movió sola. ¡A ver, ya están calientes las tortillas! ¡Ya! Y en ese pueblo todos se conocen y se enteran de todo. Y los que no saben se lo inventan. ¡Agéndame a esta niña para el resto de su vida! Mi esposo tiene otra y lo quiero dejar, pero me mantiene. ¡Uy, quédeselo, mami! Esto de trabajar es horrible. Sí, y salgo con mi jefe y tiene esposa, pero... Disculpe, llegó su otra paciente. ¡Cancela el resto del día! Sí, sí. Tengo novio y estoy embarazada. ¡Felicidades, mi vida! Sí, pero salí como con tres este mes y no sé de quién es el carajito. El que tenga más dinero, ese es. Ok, vi esto en un video y lo quiero intentar... ¡Ay, huevuelca! Fallando desde el principio. El chiste es hacer parecer que tú... ¡Ay, huevuelca! ¡Madre vida! ¡Era al revés! El chiste es hacer parecer que tú estás haciendo flotar la cartuchera. Y con la otra mano la... ¡Ay, huevuelca! No me rindo, de verdad. ¡Era al revés! Un hijo de perro, mi truco, no me va a quedar grande, lo aseguro. ¡Ay, lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ay, huevuelca! ¡No, huevuelca! ¡No, huevuelca! ¡No, huevuelca! ¡No, huevuelca! ¡No, huevuelca! Oiga, pa, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Vienes estar grabando babosadas? Ayúdame a lavar el coche. ¿A qué? A lavar el coche. ¿A qué? ¡A lavar el coche! Alabado sea el coche, es que cuida esta familia. ¡No seas un mal... Oye, amor, dime... ¡Me está diciendo a mí! ¿A quién le estás diciendo? ¡A mi novia! Dame un momento, por favor. ¡Abelardo! ¡No, no, no! ¡No, Raúl! Yo soy la persona que salió lastimada. Le dijiste, amor. Pensé que era algo único entre nosotros. Ella no fue tu primer beso. ¡Tu primer beso fui yo, Raúl! ¿Quieres que te diga la verdad? Yo no soporto verte con esta persona. No, no, no la soporto. Que antes pasabas todos los tiempos conmigo, y ahora solo es con ella. Tengo que esperar a que me llames, que me busques. Antes me buscabas. ¡Abelardo! ¡Ahora ya no me haces nada! ¿No me quieres? ¡Ya dímelo, Raúl! ¿Sabes qué? ¡Me voy! ¡No vengas atrás de mí! ¡No me busques! Hola, buenas. ¿Me podrías dar un video, por favor? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Ya. ¡Satanás viene! ¿Qué te pasa? ¡Pecadora, Satanás viene! ¡Satanás viene! ¡Ensermo! Ay, espérate. Deja, me lo acordó. ¡Ay, Dios mío! Cuando pongo reggaetón, lo que escucho yo. Lo que escucha mi madre. ¿Ya comiste algo? Ay, ay, pa' que agarren. Ay, como si yo lo hubiera apagado, ¿verdad? ¿Ya apagó? ¿Todo? Ok, ¿cómo se llama? Mariana. Hola, Mariana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, la chingada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, tráete las cosas para que me ayudes. Órale. Ay, no tengo opción. Claro que tienes opción. Es más, tienes tres opciones. Ok. Mira, la primera, que me ayudes por tu propia voluntad. Ajá. La segunda, que me ayudes porque me quieres dar gusto. Ok. Y la tercera, que me ayudes porque si no te voy a dar una bola de manguerazos y de todos modos me vas a ayudar. ¿Cuál prefieres? No, pues la opción uno de ayudar a mi papi. Ay, qué bonito, hijo. Vaya por las cosas. Ya, ya vengo. No, papá. Me pidieron que te portaste mal en la escuela. Vení para acá. Mucho, mucho más tarde. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Mucho, mucho más tarde. Ya se durmió mi papá. Es mi oportunidad de deshacerme del cincho. Me deshice de su cincho. Ya no tiene poder alguno. Ay, amiga, vierate que aquel... ¿Y esas voces de dónde vienen? Me voy a acercar a ver. No sé, no me gustó cómo es él. Uy, se están bañando en el lago. ¡Ey, qué están haciendo! ¡Hombre desgraciado! ¿Por qué nos está vigiendo? No, yo no las ando vigiando. ¡Viejo sinvergüenza! No, es que no he venido a vigiarla. Entonces, ¿a qué venía? A darle de comer a mi cocodrilo que está en el lago. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Voy a inaugurar el año con una broma. Le voy a echar este colorante al champú para cuando Larín se venga a bañar, se quede todo negro. Porque esta es pintura permanente. Ahora solo esperar a que llegue. ¡Ya entró! ¡Larín, caíste! ¡Mamá! Tienes cinco minutos para salir corriendo. Hola. Ay, ay. Dios está aquí. Hasta aquí. Alabaré. Alabaré. Señor. No entran pobres a mi bote Carmoyo era una chica mimada Tú te quedas abajo ¿Qué te pasa Carmoyo? Soy la reina del mundo Papanatas Hasta que llegaron a una isla remota Donde vivía un antiguo pueblo Hola sopencos ¿Qué es esto que huele tan bien? ¡Wow! ¡Wow! Ayuda, me quemo, me quemo No quiero hacer su comida Manera de morir Número 647 A Carmoyo la hacen pollo La muerte de Carmoyo Se debió a la contusión de la caída Además de las intensas llamas Y aparte la hicieron pollo Yo tengo un novio Que se llama Rodrigo Y nos besamos en el paseo Atrás del camión Y él me dijo que me iba a regalar Unos chocolates El 14 de febrero Y yo le voy a regalar Unos Hot Wheels Y yo le voy a regalar Unos Hot Wheels Yo le voy a regalar Estoy cansado que la gente me diga Que si me peino el pelo Me va a quedar mejor ¡No mi amor! ¡No! En este video te lo voy a mostrar Porque me queda para el reverendo culo Bien, ahora vas a ver cómo me queda Me estoy sacando todos los pelos ¡Ay! Ahí sí ¿Es resistente al agua? Sí, parece que es resistente al agua Creo Ah, ya Sí, ahí prendió Oye, ¿tenés martillo para poner este clavo? No, no tengo Ya no importa Pero Listo ¿No se rompe tu celu? No, no le pasa nada Es indestructible ¿No tenemos pelota para jugar? Sí, en serio Pero juguemos con mi celu ¿Qué? ¿Por qué tiró su celular? No le pasó nada Es indestructible, lo juro ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Qué haces ahí? ¿Puedo pasar? Ay, querido, tan cansado ¿Qué haces ahí, güey? ¿Me puedo sentar? Sí, güey, ya sabes Voy a hacer unas palomitas ¿Puedo agarrar agua? ¿Qué te pasó en el pantalón, güey? Es que me mie ¿Por qué no fuiste al baño? Es que me dio pena Si tienes de 20 frente a 5 años Una pregunta ¿Qué está pasando? Tipo, ¿qué hacemos? Tengo una amiga casada con hijos Y tengo otra que cree Que su Golden Retriever es su hijo Tocinetos se llama Tocinetos tiene más ropa que yo Otras viajando para Tunkia, Tulum, New Jol Y aquí estoy yo Que cuando me va bien Me copro un helado Y si es una semana excelente Un McFlurry Pero ahí sí quedé endeudado Por el resto del mes ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué edad más rara? ¿Cuál es el plan? Chicos después de un año sin verse Hey tío, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Venga, hasta luego Chao Chicas después de un día sin verse Carolina ¿Nerea? Tía, ¿qué tal? No me lo creo Tía, ¿cómo estás? Tiempo sin verte Vamos a ver la vuelta Madre mía, tía Hay conocido a un buenazo Que vas a flipar Atención al Instagram Es buenísimo Larín, siempre que manejemos Hay que respetar las señales de tránsito Así como esa Sí, pero a todo esto Ya me dieron ganas de ir a orinar ¡Paremos y vamos! ¡Sí, vamos! Hey, ¿sabien de que en esta zona es un delito estar orinando? ¿Pero y dónde está la señal que no la vimos? Así que por esto los tengo que detener Pero primero los voy a revisar ¡Ey! Y rosadito Vaya, el primero ¡Mamá! ¿Y ustedes por qué están aquí en prisión? Ah, porque incumplimos la ley Como no tengo la chancla de hierro ahorita Les voy a dar con esta de madera Que he hecho aquí adentro Larín, ¿vení? Sí, abuelo En la gaveta de tu papá Hay un botecito blanco que dice Viagra Si me lo traes sin que se dé cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares ¡Ya vengo! Este botecito es Aquí está, abuelo Gracias, nieto Mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto, aquí está lo que te prometí Abuelo, dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100 Te has equivocado No, no, Larín Yo te doy 10 y 90 que te manda tu abuela Larín, comámonos estos dulces asquerosos que compré Comámoslo, pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémoslos todos al mismo tiempo Mira amor, ese carro es como el de mi amigo Raúl Ah, está bueno Ah, pues dile a Raúl que te lleve y que no andes a pie conmigo Oye amor, vamos al cine Sí, vamos al cine De todos modos ahí es dos por uno Podemos invitar a Raúl si quieres Amor, ¿quieres jugar un rato? Sí, está bien Pero también si quieres invita a tu amigo Raúl También si quiere jugar con nosotros Amor, ¿me puedes ayudar con esta tarea? No, no le entiendo Pero pregúntale a Raúl Seguramente él entiende Amor, si tuviéramos un hijo ¿Cómo le pondría? Pues yo le pondría a Raúl Ya que tanto lo quieres Si es niña le ponemos Raúl allá Pues buenas tardes compañeros Ya les voy a presentar ¿Cómo me engañó mi ex? Caes en crisis y tu amiga está ahí para consolarte A ver, vamos a respirar Vamos a respirar Respira conmigo profundo Por la nariz Y pensar que algunas personas dicen que ya no existen los caballeros Respira Respira Pase, señorita Vete con tu amiga Vete con tu amiga A ver si ella te apoya en tus momentos de creación Pues en conclusión, mi compañera no hizo nada No me ayudó a nada Vete, no es cierto, ¿eh? Les voy a lo presentar Aparte estaba enferma En serio Tan enferma que se fue a la playa ¡Ay, no! ¡Despétenlo, dame algo! ¡Ah, dame! ¡Dame lo! ¡Dame ese! No ¡Por favor! Lexi era una chica mala Vete de mi asiento, Lucer Sus amigos ya comenzaban a hartarse de ella Cretina Hasta que un día mientras cazaba pájaros ¡Ja, ja, ja, ja! Lexi, ¿qué rayos estás haciendo? ¡Wow, wow, wow! Perdió el equilibrio y cayó dentro de una fuente de agua Manera de morir Número 486 Lexi recibe una lección Ella era Meredith Pásame el control, esta es mi pijamada y vemos lo que yo quiero ¡Bravo, Kona! Era una sopenca con todos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Míreme, míreme! Hasta que un día Miren el truco que puedo hacer ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! Cayó cinco pisos abajo La caída de Meredith le provocó diversas fracturas en la zona cervical Provocando su muerte al instante Todo fue por el impulso de su super pirueta Manera de morir número 878 Meredith recibe su merecido ¡Mini! ¡Mini! ¡Kofi! ¡Abre la palita puerta! ¡Ajá! ¡Párate, Mini! ¡Abre! Lo mejor será que te escondas, Mini ¡Ojo! Si no nos mata Aquí no hay nadie, rataputa ¡Ojo! ¡Ay! ¡Eso lo tengo que ver! ¡A ver! ¡Mini! ¡Miki! ¡Ajá! ¡Yo sabía, Kofi! ¡Estás muerto! ¡Ojo! ¡No, Mickey! ¡Ojo! 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 Entonces podemos comer como pollo O sushi ¿Qué te parece? Sushi, sushi, sushi me parece Pero el pollo frito también me gusta Pero aunque como que es temporada de besitos ¡Déjame, no más lento! ¡No vamos con prisa, pendejo! No, no, ya te dije ¡Yo quiero una chef! Entiende que no Mira, si no te estás en paz Ese señor que está ahí Si lo ves, te va a llevar Si no te calvas, te voy a llevar ¿Quieres que te lleve? ¿Quieres venir conmigo? Ya ves ¿Te quieres ir con el señor? No, no quiero Pues ya cálmate Porque si no te va a llevar Te tienes que portar bien You're so stupid I hate you Repetime lo que me dijiste Pendejo ¡Mamame, no me estás viendo con un cuchillo! Si no quieres ser mi novia Si, a ver si! Si, a ver si, a ver si Si, a ver si ¿Qué me dijiste? Mira, el aguacate es una fruta Potasio Potasio El aguacate es potasio ¿Cómo surge ese color verde El aguacate por dentro? ¿Cómo? ¿Cómo surge ese colorcito verde El aguacate por dentro? Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo surge el color del aguacate? ¿Cómo se da eso? Maduro El color del aguacate verde ¿Cómo se da ese verde por dentro? Blanco Amarillo ¡Órale! ¡Órale! ¡Tenme una cubeta! ¡Órale! ¡Órale! Espérate, espérate Si te voy a ayudar a lavarlo Pues empiénsale ¡Órale! A las patas No, eso tú seas payaso Lo hiciste con el otro coche Pues sí, pero esta es otra religión ¿No ves? ¡No, espérate! Espérate Ya se durmió mi papá Pero qué sucio tiene los pies ¡Eh, Laren! Hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo Para que los coma ¡Va! ¡Démosle! Necesita más ¿Para dónde vas con esas escobas? ¿A hacer oficio? ¿Para qué vas a hacer oficio si yo ya lo hice? Ah, pues voy a cocinar algo ¿Para qué vas a cocinar si ya cociné? Ah, pues voy a lavar los trastes Ya los lavé Ya los limpié Ya la doblé Bueno, como no hay nada que hacer Voy a jugar play No, si por vos fuera todo el día Pasaras en ese play Deberías de ponerte a hacer algo Para ayudarme en esta casa Pero mamá Si me estás diciendo Que ya hiciste todo ¿Qué busques qué hacer? Ah, pues voy a barrer el patio Yo ya barré el patio Hijo, deja de estar jugando con esa pelota Puede golpear a su tío o a su primo Tío Yo te dije que le ibas a pegar a alguien Un error cualquiera lo puede cometer de niño Me golpeó Ay, sí, vení para acá Mami, mami, mami Vení para acá De esta sí no te escapas La neta es que yo no quiero nada contigo Y por favor no me vuelvas a buscar Bye Está escribiendo otra vez Está escribiendo otra vez Está escribiendo otra vez Es una loca Qué fuerte Es él Tú me estás pagando a mí Para llorarme Hace dos años Por esto Y eran primos Y fue que llevó Su otra paciente ¿Te preocupas ahorita? Cabe, sí Quiero que me mantengan Yo también Pero ya deja de llorar por este No te creo que llora Nomás por este Buscate un millonario También vas a llorar Pregúntate Y mi amiga me dijo Bueno, pero sal con dos más Y así lo olvidas Y ahora estoy enamorado de tres Pásame el número de tu amiga Que ya necesita más de mí que tú Ay, me engañó Y tiene otra, no sé ¿Qué haces llorando? ¿Por qué te engañó? Si tú la has engañado el doble Oye, papá Eww ¿Qué le doy a mi mamá? Eh, vergüenza No No, pero o sea ¿Qué le puedo dar a mi mamá? Ay, mijito Si sigues con esa vida Le puedes dar un infarto Oh Mamá Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Yo querer jugar también Ay, yo quedé loca Hola, bienvenido Hola, muchas gracias De nada ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Dijiste gracias a quién? Adiós Ay, ah Perdón Lo dije Sáquenlo ¿Qué? ¿Para dónde? Mándalo al cielo No, pero si allá también me echaron Me vale Pero bueno, Arturo ¿Se puede saber qué golpes estás dando a las 3 de la mañana? Es que esta cama es muy incómoda Esto sí es una cama cómoda Papá Sí Ahora sí ya te quiero ayudar a apagar la luz Ay, sí, le voy a apagar el finche No, no, no En serio, en serio Mira, hasta traigo el recibo ¿A pagarlo con dinero? Sí, sí, sí ¿En serio? Sí, 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 de verdad ¿Y cuándo la vas a pagar? No, pues cuando me des el dinero yo voy y la pago Eso es ayudar, ¿no? ¡Adriana! ¡Adriana! Hola Miren esto que me compré, parche Cambiemos las luces a color verde para combinar Esto viene con algo ahí Pero no sé qué es Porque esta vaina no deja ver Así que se la quitamos Eso, eso es un cerebro Parche, esto es lo máximo Voy a ir por un plato para meterlo ahí A ver, ¿cómo se sale esta vaina? Eso se ve tan chistoso Parece un embarazo ¡Ay! ¡Era un embarazo! Acabo de atender mi primer parte ¡Ay, marica, la maté! Era su primer día de vida Y no vivió Perdóname, yo lo hice sin querer ¡Ay! ¡Ay! Es cierto que tú ya eres una mujer nueva ¿Dos por cuatro? ¡Nueve! ¡Ocho! ¿Dos por nueve? ¡Cincuenta y cuatro! Han estudiado Pronto podrán hacer cualquier multiplicación Ya sea Trece por trescientos setenta y nueve Cuatro mil novecientos veintisiete ¿Cómo, Matilda? ¿No escuchaste? ¿Estás sorda? Cuatro mil novecientos veintisiete ¿Qué vivirá con esa cara de boluda, mi amor? ¿Qué hace? No, pendeja, eso está mal ¿Ah, no? Ah, bueno ¿Qué es esto? Es una nueva máquina que inventé Ah, bueno, dale, prendelo ¡Mira vos! Está buena, ¿eh? Ay, que bien me lo he pasado Yo también Anda, vete que vas a coger frío No, no, pasa tú Quiero asegurarme que entras segura en casa Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh, no Un pedo, ahora no, por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser y así no se dan cuenta Profe, Javi Javi ha estado dos minutos tirándose un cuesco Eso es mentira Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor Rauro Eh, mamá, cierra la puerta, tronco Rauro, ¿se puede saber qué haces? ¿Eh? Pues el tren de estos dentistas Anda, vete a estudiar Jomazo, de verdad Yo estoy linda la compra Niños de antes, merendando Bueno, es la hora de la merienda Bien Vamos Os he traído bocata de chope y zumitos Ahí va, qué rico Mi favorito Muchas gracias, mamá Niños de ahora, merendando No me sacó esto, no me sacó un choto ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco, al lado del vinodoro ¿Del bidet? No sé cómo por dónde se llama Martín me está jodiendo que te secaste con eso ¿No? No, ¿qué tiene? No, no, no No, no, no Amor, ¿te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento se hizo ese peinado de coca? Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste Amor, ¿qué tal me queda este vestido? ¡Qué bonito, amor! ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca, estoy alucinando Amiga, qué bonito te quedó tu peinado Gracias, amiga ¡Y ahora, Pexy! ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, y al rato se puso raro Larín, ponele el aluminio a la cocina ¡Chailón, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! Listo, te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponele aluminio a las papas para unirlas Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente ¡Ja, ja, 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 ja ¿Cómo hace la verdura? ¡No quiero! ¡Cómasela! ¡Que no quiero! ¿Y qué le dijiste al niño para que se esté comiendo las verduras? Ah, le dije que si se comía todas las verduras le iba a crecer el pajarito ¿Por qué me pegás? Por no haberte comido las verduras cuando eras pequeño Estoy cansado que la gente me diga que si me peino el pelo me va a quedar mejor ¡No, mi amor, no! En este video te lo voy a mostrar porque me queda para el reverendo culo Bien, ahora vas a ver cómo me queda Me estoy sacando todas las pelo Ay, pero qué lindo que me quedó Parece que me pisaron tres camiones A ver, ya están calientes las tortillas Ya ¿Ya apagó? ¿Todo? Ok, ¿cómo se llama? Mariana Hola, Mariana No entran pobres a mi bote Carmoyo era una chica mimada Tú te quedas abajo ¿Qué te pasa, Carmoyo? Soy la reina del mundo Papanatas Hasta que llegaron a una isla remota donde vivía un antiguo pueblo Hola, sopencos ¿Qué es esto que huele tan bien? ¡Wow, wow! Ayuda, me quemo, me quemo No quiero hacer su comida Manera de morir Número 647 A Carmoyo la hacen pollo La muerte de Carmoyo se debió a la contusión de la caída Además de las intensas llamas Y aparte, la hicieron pollo Hola, buenas ¿Me podrías grabar un video, por favor? Sí, claro ¿Sí? Sí Ya ¡SATANA VIENE! ¿Qué te pasa? Pecadora, satana, viene ¡SATANA VIENE! ¡Qué te pasa, enfermo! Ay, espérate No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué te pasa! ¡Te movió la estatua de la libertad! Todos los noticieros están hablando de esto Y como los edificios de Nueva York son tan pesados La ciudad está en peligro de que se hunda Y la estatua de la libertad se movió sola Chicos, después de un año sin verse ¡Hey, tío, qué tal! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Venga, hasta luego ¡Chao! Chicas, después de un día sin verse ¡Carolina! ¡Nerea! ¡Ah! ¡Tía, qué tal! ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡Tía, cómo estás! ¡Tiempo sin verte! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Madre mía, tía! ¡Hai conocido a un buenazo Que vas a flipar, atención, el Instagram! ¡Ah, eres buenísimo! ¿Ya comiste algo? ¡Ay, ya! ¡Para que agarren! ¡Ay, como si yo lo hubiera apagado, verdad! Cuando pongo requetón Lo que escucho yo Lo que escucha mi madre Sexo, alcohol, marihuana Pégale a una anciana No estudies, tú bacanas Aprende a robar No hagas caso a ese perre Que no te merece Que solamente te ve por tu Bueno, por tu cuerpo, no Por tu dinero Por tu fortuna Es solamente por eso te ve Tú no hagas caso, mi amor Yo tengo un novio Que se llama Rodrigo Y nos besamos en el paseo Atrás del camión Y él me dijo que me iba a regalar Unos chocolates el 14 de febrero Y yo le voy a regalar Unos hot wheels Y yo le voy a regalar Unos hot wheels Yo le voy a regalar ¿Qué pasó? Oye, tráete las cosas Para que me ayudes Órale Ay, no tengo opción Claro que tienes opción Es más, tienes tres opciones Ok Mira, la primera Que me ayudes por tu propia voluntad Ajá La segunda Que me ayudes porque me quieres dar gusto Ok Y la tercera Que me ayudes porque si no Te voy a dar una bola de manguerazos Y de todos modos me vas a ayudar ¿Cuál prefieres? No, pues la opción uno De ayudar a mi papi Ay, qué bonito hijo Vaya por las cosas Ya vengo Ay, qué bonito Ay, qué bonito